Quiero verte ya la misma vez Quiero verte más lejos de tus pasos Ya no soy, no soy esa mujer Que se muere por dormir entre tus brazos Quiero verte que sabemos bien Que lo nuestro terminó cerrando Yo lo siento y sé que tú también Pues yo no sé lo que tiene Starlight Que cada vez que vengo hace que me sienta como muy grande Como en casa, como súper enérgica Y siempre traigo las ganas intactas Y la ilusión, me siento incluso a veces como que estoy empezando en la música Y tengo ganas de comerme el mundo Se siente muy bien estar en este cartel de tantos compañeros Tantos grandes artistas que uno incluso desde hace muchísimo tiempo ha seguido y admirado Y ha visto como una referencia Y estar ahí entre todos estos compañeros Pues me hace sentirme muy muy bien Pues yo creo que todo el espectáculo en sí va a ser una sorpresa Porque llevamos una puesta en escena totalmente diferente a otros años Mucho más atrevida, arriesgada, mucho contraste De repente hay momentos de subidón Y de audiovisuales espectaculares Con visuales que no se han visto Que son atrevidos Y yo creo que cuando lo vea ahí Ya todo en sí va a ser una sorpresa La manía, la de seguir buscando Donde nada queda No sé qué estamos pensando No sé qué miras temblando Quiero verte ya la misma vez Quiero verme lejos de tus pasos Ya no soy, no soy esa mujer Que se muere por dormir entre tus brazos Para mí la fusión de una música De un estilo y otro Es cuando traes la esencia de cada una Si yo vengo del flamenco Pues mezclo el flamenco El sonido flamencao Con otra Ya sea el árabe, el hindú, el rumano Una música pop Una música mexicana, argentina Cuando intentas conocer las dos partes Es la verdadera fusión Auténtica Cuando uno se pone a investigar Que oye, que hay momentos Como en mi segundo disco Que fue un poco ese proceso De investigar De intentar probar cosas Hasta que te sientes a gusto Con lo que haces Y yo creo que ya en el tercer disco Ya me hice adulta, me hice mayor Y tenía clarísimo lo que quería hacer En mi vida musicalmente Sí tengo mucha inquietud Por probar otras cosas Por probar otras cosas Este año ha tocado la interpretación Que de la mano del maestro Recientemente fallecido Que se nos fue Nuestro querido Carlos Saura Pude atreverme Pude atreverme a hacer una obra de teatro Y ha sido de las cosas más bonitas Que he hecho en mi vida Porque he descubierto otra cosa De mí, otra forma De hacer arte De dejar lo que yo soy Ya sea a través de una poesía Una interpretación Donde tengo que hacer un papel Junto a mis padres, amigos O otros personajes O cantando Yo creo que en esa hora Podía mezclar todo Y sentirme yo 100% Probando cosas nuevas Fíjate, después de tanto tiempo Ahora sigo descubriéndome Pero yo diría Que también eres culpable Vente para Sevilla, Sevilla, Sevilla De una vez Si escuchas esta canción Estoy hablando de ti Donde está la razón No sé por qué la perdí Me gustaría seguir haciendo colaboraciones Con artistas de otros lugares del mundo Por supuesto con españoles y españolas Que ojalá siga haciendo cositas nuevas Pero sobre todo eso Me gusta dejarme llevar en ese aspecto No es que tenga un nombre ahí en la cabeza Pero sí Pero no sé Con gente de... Yo creo que toca ahora el mundo árabe Fíjate Yo soy la fan de mi madre, mi padre Mis abuelas, mis abuelos Porque haber salido adelante Ante tanta adversidad Y tantas dificultades No ha sido fácil ¿Sabes? Entonces que yo a día de hoy Esté aquí en el Starlight Y dándolo todo Y triunfando Y disfrutando como esa niña que era Es gracias a ellos Se escucha esta canción Ya sabes que hablo de ti A veces río Y lo que quiero solamente estar contigo Cómo me miras tú cuando te digo A veces lloro A veces río Y lo que quiero solamente estar contigo Cómo me miras tú cuando te digo Buena familia, ¿qué tal? Soy India Martínez Y a toda mi gente De Starlight Occident Un beso enorme Y que nos veamos muchísimas veces más aquí Beso